En Spirit, inspiramos a las personas para que sean agentes de cambio en sus organizaciones. Pasamos el 30% de nuestra vida en el trabajo, por lo tanto no vale la pena invertirlo en espacios donde no estemos motivados, no podamos dar los resultados que nos piden y no podamos tampoco desarrollarnos en función de nuestro propósito. Como personas necesitamos estar conectados con un propósito mayor. Necesitamos también tener un equilibrio en nuestra vida personal y familiar y eso solo lo logramos teniendo mayor control sobre nuestro tiempo. No importa cuál sea tu empresa, siempre vas a necesitar agilizar tus procesos y siempre vas a necesitar también tener personas que estén comprometidas y conectadas con su labor. Dentro de nuestros principales servicios tenemos talleres y certificaciones donde enseñamos sobre Mindset Agile, métodos, técnicas para que puedas a través del aprendizaje experiencial llevar a la práctica toda esta teoría ágil y convertirla en algo que se pueda adoptar en tu organización. También hacemos coaching y acompañamiento para que no solamente te quedes en la teoría de la herramienta sino que también la puedas implementar orientándonos a las personas. Nos interesa sobre todo preparar a tu equipo para que los cambios que hoy implementes aumenten y sean incrementales en el tiempo. Discovery and Innovation es otro de nuestros servicios donde te ayudamos a poder descubrir el próximo servicio o producto de tu empresa usando técnicas como Design Thinking, Design Screen u otras técnicas a work para lo que necesites. Estamos dispuestos a involucrarnos, a indagar e impactar para poder generar los cambios y ayudarte a diseñar este camino de evolución de tu organización.